Son siete cachorros que trabajan en equipo en misiones de rescate de alto riesgo para proteger la comunidad de Bahía Aventura. Se les conoce como la Patrulla Canina y protagonizan la serie de televisión de moda entre los más pequeños. El Teatro Antonio Gala acogió el pasado sábado el musical Aventura Canina, ambientado en estos exitosos dibujos animados. La compañía algecireña Animagic da vida a los personajes, liderados por un chico experto en tecnologías. Yo creo que ahora mismo la Patrulla Canina está siendo uno de los eventos más seguidos por los pequeñajos y la verdad que en sí este espectáculo tiene todas las condiciones para que se lo pasen bien. Tiene canciones, tiene a los perritos que vienen aquí en directo y una animación increíble. Una obra de teatro para toda la familia que colgó el cartel de entradas agotadas días antes de la representación. Los niños y niñas nunca olvidarán la obra de teatro, ya que ver y oír a sus héroes favoritos tan de cerca es emocionante para ellos. Cuéntame, ¿qué has venido a ver? El festival de la Patrulla Canina. ¿Y qué es lo que tiene la patrulla? ¿De qué va eso? ¿De perros? ¿Qué hablan? A marchar. A marchar el perrito que tú tienes en la mano, ¿no? ¿Y por qué te gusta tanto que tiene ese perrito? Porque me encantan los bomberos. Pozuma y Rabel. ¿Por qué? ¿Qué hacen eso? ¿Son policías o qué son? El de agua y el otro de excavar. La representación tuvo una muy buena acogida por parte de las familias de la localidad, quienes disfrutaron de un rato agradable y divertido. El evento se vivió con muchísima ilusión por parte de los más pequeños, quienes aprendieron los valores de trabajo en equipo, la amistad y el amor por los animales que les enseñó este elenco de actores.